La cantidad de botellas plásticas han ido aumentando en algunos colegios, asimismo en lugares y calles, así como en empresas. Dicho aumento se debe porque no toda es reciclada debido a los bajos costos que tiene a nivel internacional. Hay aumento de la botella plástica. Lo importante y lo bueno es que aquí el reciclaje existe y que podemos reciclarlo. Pero hay un gran porcentaje de estas botellas que las encontramos en la calle, en los cauces, porque no todo el mundo las recicla, sino que las deja tiradas. Y por eso luego después estamos con los problemas de las inundaciones, ahorita de la lluvia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí que tenemos ahorita una problemática que es el precio de las botellas plásticas. No es muy bueno el precio y por eso la mayoría que lo que hace es tirarla. Entonces, tenemos que hacer conciencia de que es cierto que el precio es poco a la hora de poder percibir una ganancia de este material. Pero tenemos que hacer conciencia de que este material se degrada en 500 años. ¿Qué significa? Que son muchos años que tanto como ustedes y yo tal vez no vamos a ver la problemática ambiental dentro de 500 años. Pero si sus nietos, sus tataranietos, sus futuras generaciones van a tener problemas en ese tiempo. Tenemos que pensar en esas futuras generaciones, no solamente ahorita en nosotros, porque si no vamos a dejar un planeta lleno de botellas plásticas. La mayoría de estas botellas también van a parar a los océanos. Asimismo, Marín recomendó reforestar. Aprovechemos ahorita que ya estamos en invierno, que ha estado lloviendo todos estos días y que podemos reforestar. Recuerden que necesitamos más oxígeno. Por cada persona necesitamos 22 árboles. A ustedes háganse esta pregunta. ¿Tiene a su alrededor esta cantidad de árboles? No la tenemos, en nuestro país no la hay y por eso es que a veces estamos cansados, nos falta el oxígeno, sentimos calor. Entonces necesitamos reforestar en los patios de nuestras casas, en las empresas, en los lugares que están. Entonces, digamos, eso sí, antes de sembrar un árbol, si usted va a sembrar en un lugar, en una área pública, tiene que ir a solicitar el permiso a la alcaldía para que le diga si ahí puede ir a sembrar un árbol. ¿Por qué? Que no le vaya a pasar de ir a sembrar y luego si ahí pasa un proyecto de la alcaldía, igual lo va a eliminar y entonces va a ser un trabajo que no va a ser, digamos, nada beneficioso. Noticias 12, Darlene Tellez.